Yeah, okay, ay Como Felity prendío, no me apagas ni con extintor Soy la obra que nos hace tu pintor G-Tel se retiró, ahora hay que los mate el indoor Vamos pa' los estadios, ya rompimos los indoor Y en ninguno confío, acá arriba hace frío No me romques con números, que los récords son míos Vivo en la casa de papel, tengo muchas pastas, tío Tantos hijos que no sé cómo los crío Y en los dedos tengo el Iber que rompe el Titanic Lo mato floso, así quedo en blanco como Sammy Baby, estos colores, culito Murakami Ahora me doy los shots de tequila en el Grammy Y eso no fui yo, eso fue la academia El conejo, la verdadera pandemia No hables mal de mí, cabrón, que eso es blasfemia Me mantengo fiel a Dios, por eso es que me premia Y estoy pichando, habla amorista, quiere llegar acá Dale hora como...